¿Qué tal amigos? Les saluda Jaime Zapata Berrú Hoy sábado 3 de octubre del año 2020 recorreremos el cruce de la avenida universitaria con Naranjal Esta vez a la luz del día En el video anterior hicimos un recorrido nocturno Aprovecharemos para visualizar los exteriores del parque zonal Yoke Yupanqui y relatar algo de su historia ¡Va para ustedes! Ya nos encontramos en la avenida Naranjal Antes de iniciar este recorrido Quiero aprovechar para denunciar esta invasión de las vías peatonales que realizan los propietarios de talleres a lo largo de la avenida Naranjal en el tramo avenida Guaylas hasta la avenida Universitaria que obliga a los transeúntes a caminar por la pista auxiliar con los riesgos que se corre de ser atropellado Hay que considerar que cerca tenemos varias entidades educativas como el Colegio Señor de los Milagros del Asentamiento Humano 19 de Mayo Un mal que lo tenemos desde que se fundó el distrito También podemos apreciar esta verma totalmente descuidada donde bien se podría construir una ciclovía que tanta falta nos hace Ya nos encontramos en este grifo y apreciamos de manera panorámica esta intersección de este lado Al frente se puede ver los negocios la mayoría paralizados por esta pandemia y que de alguna manera están poco a poco reincorporándose en sus actividades Si algo bueno quisiera hacer la Municipalidad de Lima por los universitarios es construir un paradero en este lugar Bueno ya nos encontramos en la verma central de la avenida Universitaria que está llena de la avenida Universitaria que está llena de vegetación y algunos árboles frondosos que da la sensación de estar en un pequeño bosque La verdad que se debería apostar más por este tipo de espacios libres Se levantan las banderas, algo nuevo nos espera Quedan tantas cosas bellas que alcanzar No te me caigas hoy, cógeme fuerte y seguiré contigo También podemos apreciar la presencia de algunos indigentes que utilizan estos espacios como hogares Bueno, estamos ya frente al Parque Zonal Yoke Yupanqui ahora denominado Club Zonal Yoke Yupanqui El Servicio de Parques de Lima, SERPAR fue creado como Servicio de Parques el 21 de marzo del año 1969 a través del cual se promulgó la ley orgánica del sector vivienda creándose y estableciéndose como organismo público descentralizado de dicha cartera Su transferencia a la administración edil se da solo hasta el 12 de junio del año 1981 y solo hasta el 12 de abril de 1984 la Municipalidad Metropolitana de Lima la incorpora al Servicio de Parques y el 5 de abril del 2000 se aprobó su reglamento de organización y funciones Actualmente SERPAR administra 10 clubes zonales y 9 parques metropolitanos Resumo y doy lectura a una nota periodística de Andina, agencia peruana de noticias del año 2014 con fecha 17 de marzo Inician obras de remodelación en el Parque Zonal Yoke Yupanqui de Los Olivos La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, colocó hoy la primera piedra de las obras de remodelación en el distrito de Los Olivos cuya inversión supera los 43 millones de soles Comprende la construcción de un centro cultural el cual tendrá una biblioteca, ludoteca y anfiteatro También habrá una plaza para la práctica de deportes urbanos y un polideportivo, una piscina techada y un mini estadio Así mismo se implementará una cancha de fútbol sintética 6 losas de voleibol, 2 canchas de gras sintético 3 losas multiusos y 2 canchas de frontón Así como la construcción de 2 canchas de fútbol con gras natural y sintético y un circuito de mini gimnasio A ello se suma el mejoramiento del cerco perimétrico así como otras obras complementarias La ejecución de estas obras durará aproximadamente 8 meses tiempo en que el parque permanecerá cerrado Nos encontramos con esta ciclovía que resulta ser una de las más extensas que recorre la avenida universitaria Y bueno, ya nos acercamos nuevamente a la avenida Naranjal la cual veremos en una segunda parte de este breve reportaje Gracias por su amable atención Hasta pronto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.